Hola, amigos del CPI. Los saludo a todos afectuosamente. Yo soy Silvia y he escrito y he compuesto una canción dedicada a todos ustedes y al palíndromo. La canción está dividida en dos partes. Uno es la estrofa que voy cantando a medida que avanza la canción. Y la segunda parte es el palíndromo mismo que voy cantando y cito al autor cuando lo conozco. Aquí va la canción. Viva el palíndromo, viva el palíndromo, que sin palíndromos no puedo yo vivir. ¡Nabalea rosa la zorra elabat! ¡Añita la balatina! ¡Añita la balatina! ¡Añegar mit gatzeles, sagt im regeni! ¡Añegar mit gatzeles, sagt im regeni! ¡Yo, de lo mínimo le doy! ¡Yo, de lo mínimo le doy! ¡Eh, ça va la vache! ¡Eh, ça va la vache! ¡Viva el palíndromo, viva el palíndromo, que sin palíndromos no puedo yo vivir! ¡Madame, I am Adam! ¡Madame, I am Adam! James Joyce Ni topi non avevano nipoti Ni topi non avevano nipoti Ave, van a lei e la nave va Ave, van a lei e la nave va Fraga Satorare potene topera rotas Atale demonia cocaín o me delata Atale demonia cocaín o me delata Julio Cortázar No te comas la salsa mocetón No te comas la salsa mocetón Darío Lanzini Viva el palindromo Viva el palindromo Que sin palindromos No puedo yo vivir Nuria, refa la fera irún Nuria, refa la fera irún Jesús Yadó Oro yerno son rei y oro Oro yerno son rei y oro Pérez Ruiz Acaese aca, acaese aca Aida da cama y ama cada dia Aida da cama y ama cada dia Xavi Torres La ruta no natural La ruta no natural La ruta no natural Marcos Jimeno Si pollo toma lara Nara la motoyopis Si pollo toma lara Nara la motoyopis Fernando Sáenz Rirruejo Viva el palindromo Viva el palindromo Que sin palindromos No puedo yo vivir La sola calle Bella cal o sal La sola calle Bella cal o sal Ignacio Ignacio de Jesús Sánchez Se tolera salar a las arelotes Se tolera salar a las arelotes Merlina Acevedo Asuma amor Broma o musa Asuma amor Broma o musa María José Abia Ada Le va la gala Alaga la velada Ada Le va la gala Alaga la velada Eladi Eril El bar es imán O zona miserable El bar es imán O zona miserable Alberto Abia Viva el palindromo Viva el palindromo Que sin palindromos No puedo yo vivir Oral con ropa porno Claro Oral con ropa porno Claro Pablo Nemirovski Anita la pama Dama palatina Anita la pama Dama palatina Francesc Capdevila Allí recala la cerilla Allí recala la cerilla Salvador Jover A doña paca A capa ñoda A doña paca A capa ñoda Hernán Montfort La marihuana Uh, irá mal La marihuana Uh, irá mal Billy de Winter Viva el palindromo Viva el palindromo Que sin palindromos No puedo yo vivir No puedo yo vivir Odio navidades Yo soy seda Divan oído Odio navidades Yo soy seda Divan oído Alfonso Alfonso Avila Yonga Eva, una nena nuave Eva, una nena nuave Joan Campavadal Oreja nos ataca Yacata sonajero Oreja nos ataca Yacata sonajero Bernardo Yaca Nadie va Nada idonea En odiada navidad Nadie va Nada idonea En odiada navidad Pedro Poiteva A la gorda drogala A la gorda drogala Gilberto Prado Galán Viva el palindromo Viva el palindromo Que sin palindromos No puedo yo vivir Uno alberga sangre en la ONU Uno alberga sangre en la ONU Raúl Ortiz A Sara le migrar Gime la raza A Sara le migrar Gime la raza David Lollo A palos a la solapa A nueve lleve una A tamales se le mata Abajo me mojaba Ramon Giné Amamala la mamá Amamala la mamá Fabricio Ingiere Si robanico Cocina Boris Si robanico Cocina Boris Toni Guillamón Viva el palindromo Viva el palindromo Que sin palindromos No puedo yo vivir Romano coño Soño con amor Romano coño Soño con amor Víctor Carbajo Adán Adonai Ya no da nada Adán Ya no da nada Juan Pablo Saez A loba la medora Aro de mala bola A loba la medora Aro de mala bola Javier Muñeza Oro no sonoro Oro no sonoro Oro no sonoro Carlos López Se oí por oír Prior opioes Se oí por oír Prior opioes Salvador Estrada Viva el palindromo Viva el palindromo Viva el palindromo Que sin palindromos No puedo yo vivir Oso renegado Da generoso Oso generado Da generoso Juanán Sanabria Agarbo yo jabono O no bajo yo braga Agarbo yo jabono O no bajo yo braga Miguel Ángel Zorrilla Aromática Cita Mora Aromática Cita Mora Martí Suñol No desea papado Da papá ese don No desea papado Da papá ese don Carlos Felipe Martel Eso no es Se o no se Eso no es Se o no se Eduard Matas Viva el palindromo Viva el palindromo Que sin palindromos No puedo yo vivir Eso lo se Eso lo se César Segovia Salida modelo Salida modelo Demodaliza Salida modelo Demodaliza Alfonso Saumei La maja Ivana Viaja mal La maja Ivana Viaja mal Steve Iwan La masa polaca Acá lo pasa mal La masa polaca Acá lo pasa mal Silvia Tishauer Viva el palindromo Viva el palindromo Viva el palindromo Que sin palindromos No puedo yo vivir Gracias por escucharme Adiós 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 Farvel Capó Farvel Pamit Saite Bien Pariós Shalom Y con palindromos Adiós 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 Adiós